...de haber pedido la palabra, es que quiero contestar y agregar algo a un montón de intervenciones. No lo voy a hacer, por supuesto, pero el tema es que eso me parece, me da una sensación que todos hemos crecido, hemos intensificado y apretado en lo teórico, pero también en lo concreto, debido a lo electoral, evidentemente, nuestras capacidades. O sea, lo siento como una sensación muy positiva. Quería retomar primero lo que empezó Leonor, con la importancia de la participación popular y que el Ni Una Menos fue también una profunda participación popular en las políticas públicas, porque participó la gente, las organizaciones sociales, muchos políticos, organizaciones del Estado, participaron todos y esa es la forma en que se construye una política pública. Aunque esa parte está muy atrasada, sea por responsabilidad del gobierno, de la sociedad, que es un concepto que todavía no está bien instalado. Por eso nos felicitamos, no sé, nos felicito a quien han escrito la carta, que de la profundización que le dieron al concepto de participación popular en las políticas públicas, o sea, que no es solamente el Estado que es responsable, pero también todos lo somos. Pero después quiero refutar un concepto que se habló. Alguien dijo que, elogiándolo, como estamos todos de acuerdo en elogiarlo a Eduardo Hosami, que él vino de abajo porque vino, por ejemplo, de carta abierta. Ahora el comentario no es sobre Eduardo, cuanto el hecho de la identificación de carta abierta con el de abajo. Nosotros no somos de abajo. De abajo es otra cosa, de abajo en la comunidad, en muchos otros niveles. Por eso nosotros hace bastante tiempo que en alguna forma participamos en la política pública porque influimos en todas esas cosas. Pero la gente que fue a la plaza el otro día, la gente común, fueron las personas y las organizaciones, pero esa es la participación de la gente más de la población, no de lo que es carta abierta. Eso es un tema. Después quería retomar el concepto que planteó Eduardo Duorqui cuando dijo que es el momento de concretar las definiciones más posibles. Yo voy a tomar una sola parte de eso. Y ahí eso lo vinculo con Randazzo, porque una de las cosas, de las cuestiones que me gustó de Randazzo cuando vino acá y también me gustó mucho en otro día que acá se dijo que fue el primero en salir a hablar de sabotaje por el choque de hace unos días, eso es que está hablando, está interviniendo en forma concreta. Y esa forma de política me gusta y creo que la tenemos que hacer nosotros. Por eso yo hablo del tema de la participación popular en política pública porque es lo que sé, lo que domino yo. Pero me parece que todo lo que dijo Eduardo, que no lo veo, pero está contra luz, por favor. La que habló que hay que hablar, hay que hacer definiciones políticas y todo. Y respecto al tema Scioli-Randazzo, no quiero entrar en la polémica si invitarlo o no a Scioli o no se invitarlo o aceptarlo, qué sé yo. ¿Cuánto al hecho que siento que se dijo, claro, las encuestas dan a favor de Scioli? Pero tengo alguna duda sobre eso y siento que tenemos muchas capacidades nosotros con esta forma de actuar, de decir las cosas claras en términos concretos, no solo dejarse el randazo, pero o sea, lo todo nosotros me parece muy positivo. Por eso insisto que me gustó mucho el tema de la mención de la participación popular en política pública que hizo Tata por primera vez. Just that.